Bienvenidos al sitio Cabo de Lampa de la parroquia La Cuca Cantón Arenilla apoyando lo que son los emprendimientos en la línea también del apoyo al turismo Arenilla tiene grandes cosas maravillosas, gente de trabajo y todo que es el vivero del sitio Cabo de Lampa, unas hermosas plantas ustedes vienen desde Arenillas, pasan por Colembas, llegan acá al sitio Cabo de Lampa está el letrero que lo identifica ahí a mano derecha o si viene de Santa Rosa a mano izquierda y está aquí al filo del carretero está este vivero de Doña Yuri Álvarez podemos apreciar las plantas, muy hermosas las plantas vamos a ir, ella también vende otros productos este es un negocio, que nomás tiene aquí en esta parte bueno por aquí lo que se cosecha, siempre lo que se cosecha se vende aquí lo que es el zapallo, la sandía y por supuesto el arroz y el coco que no debe faltar no, tiene coco y vende coco loco o no vende aquí no, coco loco no, solo coco no solo coco allá solo coco, el arrocito el arroz que es de aquí, de la cuca de la cuca bueno, que más sandía, tiene galletitas por ahí si, por ahí unas galletitas, las macetas las macetas, oiga, si, mire, lindas macetas a todo precio, no? de todo precio, de todo porte tengo las macetas por aquí las macetas colgantes cuánto valen estas macetas? las colgantes dos cincuenta dos cincuenta y allá, de acuerdo al porte de acuerdo, si, de cuatro dólares, de dos dólares, dolar cincuenta depende del porte maravillosas plantas, ves, las señoras, los hombres saben que les gustan a mi me encantan las plantas hay crotos están bonitos los crotos, ah? baje por aquí vamos, vamos por aquí, poco a poco, bajando yo les digo a mi cliente, el laberinto de mis plantas el laberinto de esas plantas de Yuri Álvarez gracias a Dios, son mis clientes bienvenidos y esto? si, ya tenemos nueve años ah, nueve años de vivero allá bien, felicitaciones porque esto es las plantas necesitan que les den también buen trato y cariño si, por supuesto, cariño, eso sí que parece que ellas sienten, no? si, a ellas les gusta que las estén sacando las hojitas secas, las flores secas no es solo de coger y sembrarlas y ya no bienvenidas aquí, vengan a comprarlas o a más que sea, a visitarme porque mis plantas son bienvenidas aquí claro, están bien bonitas si, bienvenidos mis clientes vienen, ven se distraen se toman una foto lo importante es que vengan no piense dos veces véngase al sitio Cabo de Lampa aquí está el vivero de doña Yuri Álvarez diferentes plantas a usted le gusta hay hasta bonos para que de una vez vaya comprando la planta con la planta con la planta con la planta Gracias.